René Pérez contó que él y su equipo recibieron amenazas del cantante por la Music Session que lanzó junto al productor argentino. El día de hoy se estrenó la Bizarrap Music Session número 49 con René Pérez, el ex cantante de Calle 13, y en una parte de la música le lanza una tiradera a J Balvin. Le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando. Y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el cabrón tema. Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema. Cabrón por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los cabrones playlist. A mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. René contó que Balvin se enteró de eso y estaría pensando en demandarlo. Para que no queden dudas sobre el destinatario en su nueva canción, René hizo referencia al nombre de uno de los discos de Balvin y hasta mencionó la flor que caracteriza a la imagen del artista. También incluyó los videos que el cantante suele subir sobre su salud mental. Como si esto no fuera poco, mencionó el nombre del reguetonero y lo tildó de Bobolón.